Hola, ¿qué hay amigos? ¿Qué tal? Un domingo más con todos ustedes aquí en Televisión de Tarot, en línea con Manolo Platas, en línea con el futuro, en línea con el tarot, con el tarot que tengo aquí al lado para contestar a las preguntas que a lo largo de la semana, que uff, han sido muchas y una vez más, disculpas porque no se pueden atender todas. Gracias, muchísimas gracias por llamar. Tenemos infinidad de llamadas, vamos a hablar de los números de la suerte como es habitual para esta semana ya que estamos aproximándonos ya al final del año, a diciembre. Ya estamos en la mitad de noviembre y nos vamos para diciembre y luego tenemos que mirar con calma a ver cómo nos va a ir este 2024, que sea un año bueno para todos. Y a ver, las conjunciones astrales no son desfavorables. Hay una conjunción con Marte que es un poco guerrero, que afectará a los signos de cáncer de Capricornio y de Acuario, pero eso será a partir del mes de febrero, en la economía, en el amor y en la vida normal, en lo cotidiano de todos los días. El resto de los nueve signos del zodíaco, muy bien, por no decir bastante bien, a lo largo del 2024. Siempre hay cosas, sí, pero astrológicamente son favorables para todos estos signos. Vamos a contestar. Maricarme, soy Géminis y quería saber cómo me va a ir con un escorpio que conocí hace poco y que ha dejado que conocí hace poco. Llevamos tres meses y lleva sin cuasearme dos semanas. Uy, Maricarme, a ver, Géminis, escorpio, una, dos, Géminis, escorpio, muy bien, ya no digo la fecha de nacimiento porque nos adaptamos al signo del zodíaco. Carta de enamoramiento por tu parte, carta de caminos cortado por la parte del caballero, del caballero que nos aparece aquí. Y mira, te voy a decir una cosa, Géminis, te voy a decir algo para, porque él no, él no, y decía mi abuela, que en estas cosas era muy lista, bastante más que yo, él no es muy feo, pero es desengañoso. El adverbio es, me prestas tal cosa, sí, me prestas tal cosa o me dejas tanto, no, ya te desengaña, ya no hay ni por qué, ni por qué no, ni sí, ni no, ni bum, ni van, ni barabim, van, van. No, no es no, así que él no es muy desengañoso, me estoy olvidando de este caballero porque este caballero está saliendo con la ex-novia que se dejaron, empezó contigo y ahora volvió con ella. No sé si me he explicado bien. ¿Cómo? Ah, me está diciendo un compañero, me está diciendo, un compañero te has explicado como un libro abierto. Bueno, muchísimas gracias, pues espero explicarme como un libro abierto porque te acaba de dar la espalda, ahí está, te acaba de dar la espalda. Estás esperando un WhatsApp, no esperes, ni siquiera esperes amistad, porque aquí lo que ha pasado es la carta número 10 de espadas con la carta de los no enamorados en posición invertida que dice que no solamente te ha engañado, sino que te ha utilizado, te ha utilizado para darle celos a la novia con la que se había dejado y ahora ha vuelto con ella. Olvídate de este caballero, pero bórralo de WhatsApp, bórralo de contatos, bórralo de TikTok y de toda la maricada esa. O sea, no te pongas en contacto con él porque no te lo mereces. Punto. Está con otra persona. Lo siento, pero volviendo a lo de antes, a lo que decía la abuela, no es feo, pero es desengañoso. Tranquilidad. Ya aparecerá otro, ya vendrá otra vida, la vida es larga, aunque es cortita, es muy larga para estas cosas. Todos los días amanece un día nuevo. Soy del signo de Libra, soy del signo de Libra y quisiera saber sobre el carné de conducción. Es imposible que lo dé sacado. ¿Me puedes mirar qué me pasa? Pues Libra, 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 a ver lo que te pasa con el carné de conducción. Veinticuatro años. Veinticuatro años. ¿Sale carta de la fuerza? La fuerza, la fuerza tachí. No lo das sacado, no lo das sacado porque tú te basas en que yo sé conducir. Muy bien, lo correcto. Carta del volante. ¿Sabes conducir? Pero es que no lo das sacado porque no lo das sacado ya la teórica. Esto está suspenso desde el principio. Primero habrá que sacar, digo yo que ahora será así, yo como lo saqué hace 50 años, no sé cómo es ahora, pero primero me imagino que habrá que estudiar la teórica y después habrá que hacer la práctica. Aquí ya tienes las teóricas suspensas todas. En primer lugar hay que empezar por la A y después vamos por la B. Vamos a ver, mira, las cartas te recomiendan que estudies y que si es necesario que te cojas un S. Porque aquí veo mucha actividad laboral en lo tuyo. Mucha actividad laboral. Por la mañana, por la tarde, día, de noche, o sea que no parles de que ves de tener una profesión, que no sé qué profesión es, que aquí no me sale, pero que estás con mucha actividad laboral. ¿Qué ocurre? Que no le prestas atención y al no prestar la atención vas como si fuera, venga, voy al bingo. No, hay que prestar la atención, habrá que tener unos... Evidentemente me sale la carta de que sí, que la conducción la haces bastante bien y que vives en una zona rural que conduces por carreteras que no son transitables para los coches, o sea que por ahí no te pueden eso, multar ni nada de esto. Muy bien, yo lo veo, sale la carta de la... lo que fallas es lo que tienes que estudiar. Yo me confrío un profesor particular si dispongo de una hora y le dedicaría fuerza al ESO porque tú antes de que finalice el año, fíjate, estamos en noviembre, antes de que finalice el año, si le prestas más atención, más atención a los temas, el carnet está aprobado. Y además lo necesitas porque lo necesitas con urgencia, porque está vinculado con parte, no entero, sino con un tanto por ciento de tu trabajo. O sea que incluso, te voy a decir algo, cuando tengas este carnet de conducción, ese trabajo que tú, uno de los trabajos, porque te veo varios, que estás haciendo, te va a cambiar el sistema que vas a utilizar en el coche para dicho trabajo, no para trasladarte al lugar de trabajo. Mira bien lo que te digo, porque te estás trasladando igual. Pero, si no, en ese trabajo, hacer una parte en la que tengas que utilizar tu propio vehículo. ¿Vale? Así que adelante. Yo me cogería un profesor particular que me reforzara la teórica, ¿vale? Porque sale. Sí, porque si no veo que viene el 2024 y seguimos tirando mal. Tengo una finca en Sillobre. Tengo una finca en Sillobre. Soy el del Sino de Aries. Llevo un año y medio para venderla. Y no consigo que me llame ni por teléfono. Puede estar afectada por algo. Sillobre, Sillobre. A ver, vamos a ver. Una finca... Uy, mira, la primera carta, el demonio. La primera carta, el demonio. Mira, esta finca, esta finca, es una finca que... Una que está cara, ¿vale? Pero eso no tiene ninguna importancia. Porque si no te llaman, la gente ya no se informa de lo que puede valer. En primer lugar, bajar de precio. Ya, en el ato. Porque cuando le des el precio de lo que estás pidiendo, que ya no digo que no lo valga, que no te la estoy despreciando, pero dicen las cartas que hay que bajar un poco el valor adquisitivo de esta... Porque sale fuera de lo común. 3, 4, 5, 6, 7. En segundo lugar, esta finca, tú la tienes en una agencia que no le preste ninguna atención. Vale. En segundo lugar, tienes un letrero que tienes que colocar, que está mal colocado. Y te voy a explicar cómo. Tú tienes que colocar, en primer lugar, sacarla de la agencia. Porque sale la carta del demonio. No sabemos de dónde puede venir esta influencia negativa. O sea, ese letrero, fuera. Le dices, oye, mira, no, ya está. Estoy en tratamientos con una persona que me la va a comprar. De la inmobiliaria, fuera de la finca. Y en segundo lugar, poner otro letrero, que se compran en todo a 100, en los chinos, por ahí, en lo que... Eso, que se vende. Se vende. Pero con el número de teléfono tuyo, que te llamen a ti, no que llamen a la finca. Porque ahí tienes una mano negra. No sé si me estoy explicando. Estoy haciendo el otro de nuevo, como un libro abierto. Pues te voy a decir una cosa. Como un libro abierto me explico. No dependas de la inmobiliaria. Te están jorobando. Hay algo ahí que es una mano negra. Salió la primera carta del demonio. No saca eso de la inmobiliaria ya. Ni siquiera cambies para otra inmobiliaria. Pones un letrerito. Se vende esta finca. Infórmate. No sé lo que ponen esos letreros. En el 6, tal, 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 tal. Y listo. Y ya verás cómo vas a recibir. Es decir, novedades. De lo contrario, si estamos un mes sin que recibas, sin que recibas, ninguna llamada, hay algo más fuerte que el demonio. Puede haber encantamientos, ligamientos, odicamientos, malestados, tirados, opciones. Bueno, infinidad de cosas que pueden haber que te hayan hecho algo. Entonces hay que hacer un trabajo. Los trabajos de alta magia para la venta de las propiedades consisten, de estas propiedades de fincas, consisten en coger tierra del local en un frasquito y hacer el ritual. Ponte en contacto conmigo, si ves que te interesa, espera este mes de noviembre, espera diciembre y para el año entrante, si no, llamarte van a llamar. Y si no llegáis a un acuerdo, pues te pones en contacto conmigo. Ahora también te digo algo, que no ha sido por eso, porque no han llamado, pero bájale el precio. Bájale el precio. Yo reconozco que el que tiene algo de verdad, pues le gusta venderlo y si puede y tal y todas estas cosas. Si lo puedo vender por 10, por 20, pero hay que reconocer que en este momento está un poquito caro. Y la situación, como dijo el Papa, el horno no está para bollos. Es un chiste un poco tal que no lo cuento, porque el horno no está para bollos. Vamos a mirar para los nacidos de Aries esta semana, esta semana, desde hoy domingo, bueno, ya hoy es lunes, porque ya han dado las 12. Desde hoy lunes hasta el próximo lunes, para los nacidos, durante esta semana, los números de la suerte, vamos a mirar cuáles son números de la suerte para los nacidos bajo el sino de Aries. Para los nacidos, los Tauros, para los Géminis, para los Cáceres, para los Leo, para los Virgo, para los Libra, para los Escorpio, Sagitario, Piscis. Mira, es bueno que cojamos estos números, porque nos van a acompañar, nos van a acompañar astrológicamente en la suerte. Siempre lo explico. Es que me dijo, como no, lo que dijeron las cartas, que los números de la suerte para Aries son el 3 y el 4. Compré el lotería del 3, hice quimielas con el 4, el ta, ta, no me tocó nada. Pero tampoco es para eso. El azar y la suerte son totalmente diferentes. Pero vamos a tener más suerte si jugamos con los números nuestros que nos van a dar suerte. No confundamos la suerte con el azar. Uno es subjetivo y otro subjetivo. Vamos a ver Aries el 6 y el 8. Los nacidos bajo el sino de Tauro están de suerte en el 6 y en el 1. Los Géminis esta semana va a estar de suerte en el número 4 y en el número 0. Cáncer va a estar de suerte en el número 3 y en el número 1. Leo en el 8 y en el 9. Virgo en el 4 y en el 3. Libra en el 0 y en el 6. Los nacidos bajo el sino de Escorpio estaréis de suerte en el número 3 y en el número 9. Los Sagitarios en el número 8 y en el número 3. Capricornio en el 0 y el 2. Acuario en el 8 y el 4. Y los nacidos bajo el sino de Pistis estaréis de suerte en el 3 y en el 1. Y hablando de números, va a aparecer un número en pantalla que es el mío. Si no vale para jugar a la lotería. Vale para ponerse en contacto conmigo y si os ponéis en contacto conmigo, ponéis en contacto con el tarón, con las rudas, con la magia, con el ocultismo. 6, 4, 9, 80, 92, 94. 6, 4, 9, 80, 92, 94. Bueno, ya como veis todos los domingos, la mayoría, que hay una gente que me sigue todos los domingos, ya sabéis que ahí os puedo dar cita, dar consejos, incluso hacerme preguntas para el programa de los domingos. La mayoría de las preguntas que vienen, pues unas las me han escrito, otras me han mandado whatsapp. Y la mayoría de las preguntas, pues han sido también por teléfono. Manolo, oye, mira tal, me puedes mirar el domingo. Esto tal, 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 tal. Como esta chica, que es del Sino de Leo, del Sino de Leo, que conoció a un muchacho en el instituto, que es del Sino de Virgo. Que todavía no nos hemos hablado. Bueno, todavía no nos hemos hablado. Es un chico que nos comunicamos por whatsapp. Somos compañeros, vamos a tener una relación sentimental, de amistad, o de gusto. Bueno, le pone muchas cosas, vamos a ver. Sino de Leo y de Virgo. Vamos a ver, a ver cómo te va, Leo y Virgo. Me pones aquí la fecha de nacimiento, eres muy niña todavía, eh. Leo, que eres muy niña todavía. Muy niña todavía, pero ya tienes 18 años. Si no, no te hubiera contestado. Vale. No te hubiera contestado. Vamos a ver. Por ahí. Bueno, mira, lo que tienes tú aquí es una negatividad, pero no una negatividad por parte del muchacho. Pero la misma negatividad que tienes, Leo, la tiene también este amigo tuyo, Virgo. Si encontráis los dos entre una encrucijada. Y es que la verdad, la verdad es que no estáis un poquito, a ver cómo diría yo, que esto es muy personal y aquí, bueno, eres mayor de edad, ya se te puede hablar. Y el niño también es mayor de edad, unos meses más que tú, sois de la misma edad. Pero aquí tenéis mucha influencia y mucha presión por parte de los padres, tengo que decirlo porque sale, eh. Porque en realidad quieren lo mejor para vosotros. Y si encontráis los dos con el mismo problema, mira cómo es el destino que os junta en esto de tomar las decisiones. Tienes que llevar esta relación, que la vais a llevar, que vais a empezar, el muchacho le gustas, eres atractiva y a ti también te gusta este muchacho. Tres, tienes que manejarlo un poquito tú, eh, porque es el sino, el sino y la fecha de nacimiento que me mandas me determina que es un poco tímido. Entonces aquí tienes que tomar la decisión tú, ¿vale? Y tanto tú, este muchacho, como tú, estáis muy influenciados por los padres. Y estáis influenciados por los padres porque tengo que decir y digo que la pareja va a ir bien, la vida va a ir bien. Pero aquí los estudios últimamente están en picado para abajo. Entonces esto es lo que tengáis en casa, una pequeña represión, una angustia, un malestar. Tanto tú como el muchacho, los dos camináis por el mismo sitio en que al llevar mal la actividad laboral de los estudios os están encima y déjate de chico y déjate de chica y los dos estáis en el mismo. Pero lo importante es que os vais a conocer personalmente, que vais a tener una amistad duradera, que os habéis hablado por los medios de estos, por las redes sociales y por toda esta atrapalladinha que hay, que yo digo atrapalladinha porque no la conozco mucho y la considero atrapalladinha porque ahora ya hasta a mí me llaman cinco veces, cinco veces. Ayer de diferentes partes de España, es cierto que trabajé en Madrid, en Murcia, en Puente de Tocinos y en varios sitios. ¿Qué tiempo hacía? Coño, y discúlpame la palabra, mirad, me te os ha, pero que me te estáis amando. Es decir, por eso dije atrapalladinha esto de los guasas y de estas cosas que a mí me afecta mucho que ya no contesto. Mira, va para adelante la cosa, pero también las cartas te recomiendan para que haya tranquilidad, para que haya paz, para que haya armonía con tus padres, con tus hermanos, con la ESO, tanto el mensaje para ti como para este muchacho, es que prestéis más atención al ESO. Hay tiempo para todo, para hablar, para dialogar, para conversar, para tomar un café, para salir y para todas estas cosas. ¿Entendiste? Para todas estas cosas. Ayer concretamente, que me viene pasando y por eso quiero decirlo, ayer concretamente se presentaron tres chicas en mi casa, tres niñas, tres niñas, y 16, dos de 16 años y una de 15, que iban a buscar un amuleto, porque se iban a presentar a unos exámenes y que bueno, que tenían miedo, que no sé qué, no sé cuánto, patatín y patatán, y patatán, patatán, chimpum. Bueno, muy bien, les cogí los datos y les dije que los vinieran a buscar sus papás. O sea que, si tenéis menos de 18 años, no ir a buscar ni amuletos, ni talismanes, ni llamar a la puerta para hacerme preguntas, ni por teléfono. ¿Entendiste? Vais con papá, vais con mamá, y yo con muchísimo gusto y encantado. No faltaría más que siendo así menores, os atiendo con mucha deferencia. Pero no ir a llamar a la puerta porque ya nos doy acceso a la entrada de casa, ¿vale? Hay que ser mayor para todas estas cosas, ¿vale? Bueno, vamos a mirar aquí, lo último, a Piscis. Piscis, que ha comprado, Piscis ha comprado un terreno. Vamos a ver, Piscis, ¿qué te pasa? Piscis, ¿dónde estás? He comprado un terreno. Vale, a este señor, que ha comprado un terreno, le han dado palabra de que se lo venden y han llegado a un acuerdo, según está diciendo, a un acuerdo en el dinero. Bien, hasta ahí vamos bien. Y ya lo han apalabrado. Vale, bueno, te quiero decir una cosa, las palabras de hoy no son como las de antes, ¿eh? No, 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 no son como las de antes. No pongo la duda, la tuya ni la de la otra persona, pero las palabras de antes no son como las de ahora, no son como las de antes. Yo recuerdo que mi padre iba a las ferias, compraba cualquier cosa, algo de ganado o alguna cosa que hacía falta, y se trataba una cosa y no sé cómo hacían con la mano, así, eso, tal. Y bueno, si ya era firmado, un papel antenotario, si no sé cómo hacía, yo lo tengo visto a mi padre. Hoy pueden hacer castañuelas que te falsifican y te dejan plantado. Dio una entrada, no dio una entrada, llegó a una palabra, la está llamando todas las semanas, pero aquí no responde y dice que sí, que sí, que sí, pero no responde en llegar al trato de hacer los papeles para comprar. Dispongo del dinero, pero ahí algo pasa, vamos a ver lo que pasa. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, ya no hace falta que mirarlo mucho, porque con estas tres cartas que estoy echando ya me sale la carta de la templanza. La señora que te ha vendido el terreno tiene interés en vendértelo, de hecho ya te lo ha vendido de palabra. Vale, vale. Tú tienes interés en comprarlo, por eso ya lo has comprado también de palabra. Tienes el dinero disponible, que es este, mira, a dónde lo pongo, este es el dinero, la carta número ocho, capacidad de dinero para pagarlo. Carta de la estrella, carta de un problema vinculado con que esta parcela, este monte o esto, que pertenece a esta persona, atiende bien lo que te digo, atiende, está sin ser de su propiedad. Cualquiera puede vender una cosa que no sea de su propiedad. Me voy a explicar un poquito mejor. Esto proviene de una herencia, esta herencia está medianamente repartida, no bien repartida, puede haber problemas, la señora tiene miedo en tomar decisiones y otro valor no añadido es que no está registrado, esto no pertea, o sea, ella puede decirte a esta señora, sí, yo te vendo, sí, también te vendo yo, no sé, la concatedral de Murcia, sí, te voy a vender, sí. Es mía, no, la tengo registrada, no, te voy a vender ese coche, es mío, no, te voy a vender ese piso, está registrado, no, está en el registro de la propiedad, no, se han pagado los derechos, no, esto está todo en el aire. ¿Interesa en venderte? Sí, pero que ponga los papeles al día, porque si no, ni es de ella, ni es tuya. Espero haberme explicado bien. Cualquier cosilla me llamas, que lo miramos, vale, pero vender algo que todavía no es, que no es, pero bueno, por lo menos sabe que tienes interés por ello, pero vender si no está registrado, eso no lo puedo hacer y menos si está aún la herencia ahí que hay alguna tirantez por medio. Así que del monte, velo a ver, que por lo menos con la vista te relajes, pero de momento no es de tu propiedad hasta que te esté listo, firmado, notario, registro de la propiedad. Tiene que funcionar la cosa así, si no, nos venderíamos todo lo que no es nuestro. Bueno, Aries, a ver cómo te va a ir Aries esta semana, debes de tomar. Muchas veces me dice la gente, es que tú me dijiste, cuando el domingo te vi, tú me dijiste esto. Oye, yo no te lo digo, te lo dicen los astros. Yo me limito a lo largo de la semana a hacer un estudio de los diferentes sinos, de los doce sinos del zodíaco, las conjunciones, las derivaciones, los estiles, las oposiciones que tienen y se hace un análisis, se hace un horóscopo, primero te va a ir bien en esto, en esto, en lo otro, ¿qué te pasa? Por ejemplo, Aries esta semana, a los nacidos bajo el sino de Aries, les dice que tienen que tomar algo, un común complejo vitamínico. ¿Por qué? Porque hay un sestil que influye en la casa número 9, que significa capacidad alimenticia nula. Entonces, por eso yo apunto, tómate un complejo vitamínico, esfuérzate, ten en cuenta que si es otro el que lleva la gloria, no te sentará nada bien. Va a haber esta semana también algunos pequeños altivazos, Aries, signos de fuego, en el amor. Tauro, la salud Tauro esta semana ni fue ni fa, ni bien ni mal, solamente lo vamos a dejar en regular. El dinero será el único pretexto que te podrá convencer. Esta semana conocerás a una persona como amistad que te va a calar hondo. Géminis, la salud en cambio a ti, Géminis, te la veo muy buena. Suerte en lo relacionado con los juegos de azar. O sea que ya los estiles te dicen, y los astros, que suerte, pues debes de probar un poquito más. Si no te ha tocado el once del once del once, prueba al trece del doce del, o al doce del doce del doce. Vale. Vas a cautivar con un poderoso atractivo la atención de los demás a un lugar donde vas a ir. Y tú lo sabes. Cáncer, la salud es excelente. Aunque pudieras pensar lo contrario, ese compañero no alberga malas intenciones contra ti. Te vas a ver gobernado por una ansia de querer ser amigo de algo o de alguna persona, vinculada con el entorno tuyo. Todo va a llegar. Salud, la salud es regular para los nacidos bajo el signo de Leo. Los desplazamientos en cuestiones laborales te llegarán a hartar. Esta semana corres peligro de sufrir una pequeña decepción con una amistad. O algo también con el amor. Virgo, los nativos de este signo no destacarán esta semana por su inteligencia. Bueno, la inteligencia la van a tener igual que la semana pasada, pero por la manera de obrar en la que influya la inteligencia y las decisiones. Vale. O sea, no van a destacar en ese sentido. Por eso, que si tenéis que tomar alguna decisión, no pensarlo dos veces, pensarlo cuatro. Debes de saber que es importante comprometerse y además, en lo que estás haciendo, comprometerse y a la vez también cumplir y compartir. Libra, molestias lumbares, estómago, espalda, cervicales, las vas a tener esta semana. Si sigues así, dándote a la vega, una persona que tiene conocimiento en un tema que tú quieres tratar, en una palabra te lo voy a decir. Si quieres hacerte así, pasarte un poquito de listo, de lista, vas a tener ahí un pequeño chasco. Bueno, busca de nuevos canales para expresar tus sentimientos. No hables lo que sientes por esa persona con todo el mundo. Puede venir de rebote y te dan un batacazo que te tiran para atrás. Escorpio, piensa seriamente en la conveniencia de asociarte a esa persona o de asociarte a ese grupo de amigos. Piénsalo bien. Ganas locas de volver a sentir las flechas de cupido intensamente porque ahí en el amor está un poco de capa caída. Sagitario, el obstáculo que más claramente se interpone entre tú y el ascenso profesional es tu excesiva honestidad. No te voy a decir que no seas honesto, pero es ahí lo que te pone entre ese ascenso. Porque hay otras personas que se saltan a la torera. Ciertas normas con enchufe están y están ascendiendo. No te estoy induciendo a nada, pero quiero que sepas que el obstáculo que más claramente se interpone entre tú y el ascenso es esa honestidad, ese trabajo continuado, ese saber cumplir. Bueno, ese ya lo tenemos ahí y ese ya está ahí para... Ya me entiendes. Bastante bien en el amor. Hombre, algo tiene que salir bien, ¿no? Capricornio, aunque se te haya acumulado bastante trabajo, lograrás ponerte al día. Se te planteará si debes o no dar forma a tu relación amorosa. Vamos a ver, me lo voy a pensar, porque aquí están pasando cosas raras. Voy a continuar, voy a seguir, voy a hablar, voy a callar o voy a seguir aguantando. Bueno, planteate lo que te está pasando, Capricornio, en lo relacionado con los sentimientos y con el amor. Veo aguas revueltas. Acuario, un poco de tu oportunismo te hará salir más beneficiado. Aunque por dentro no te quedes satisfecho del todo, identifícate con la pareja. Así de claro. Al pan pan, al agua, así de claro, mirándole a los ojos y decirle, pasa esto. Y por último, piscis, sino bueno para esta semana, porque la salud también es buena. Sino de agua. Esta semana tú harás como un potente motor que se encenderá tu espíritu emprendedor. Pero no te lances. Si tienes proyectos en la cabeza, es que ese motor empieza a funcionar. Pero un momento, no te lances. Vete calma. Y buena semana para todo lo relacionado con los sentimientos y con el amor. Y ya una pregunta que sonó a lo largo del programa y que me la acaban de pasar. Es una persona que me pregunta, he visto el programa el otro día, he visto el programa el otro día y hablabas de la ruda. A mí me seca y le fui a comprar un fertilizante y me secó más. Bueno, los fertilizantes también, pero no son exactamente para la ruda. La ruda, te secó. La ruda es una planta que tiene muchísimas propiedades. Ya hablamos de ella. Aquí, muchísimas propiedades, pero también hay que saber utilizarlas. Las propiedades, también un tenedor y un cuchillo tienen sus propiedades. Pero si no sabes cogerlos, yo por ejemplo, los palillos chinos tendrán las propiedades de comer, pero para mí no vale para nada. Prefiero cogerlos con la mano porque el palillo se me va. O sea que la propiedad vale si lo sabes utilizar. La planta tiene que estar en exteriores, no vale estar en interiores, porque es una planta de monte, de cuneta, de arribada. La planta muy nuestra, pero de vivir en el monte, de vivir en las cunetas. La metes en una casita con la estufa y con tal, la planta se muere. En primer lugar, la tienes que poner para que unas horas determinadas, nada más, a la entrada de casa y al lado derecho, no al lado izquierdo. Eso en primer lugar. Y el resto, con dos horas de estar en casa, limpio es suficiente. Dos o tres horas. Y de resto, tener la terraza. Es que no tengo terraza. Bueno, pero tienes una ventana, la atas para que no te caiga para abajo, como hago yo, un cordoncito, lo atas para que no te caiga la maceta y no le caiga la cabeza a nadie y la tienes en y fuera. Y déjate de nutrientes, ni de vitaminas, ni de fertilizantes. Ya, en contacto. Si llueve ya, es que está preparada para que llueva por ella. Porque allí en la cuneta o en el campo no tiene un cobertizo, ni tiene una calefacción al lado. Está para tener a la entrada de la casa dos horas o tres suficientes para que limpie el hogar y para que proteja. Y el resto, terraza o patio, pero mejor fuera. Fuera, fuera. Si llueve, que llueve. Si llueve, si chove, que chova. Y si chove por ella, que siga chovendo. Ahí se va a poner bien verde y no hay ningún tipo de problema. Porque también me preguntaron por las pulseras. Estas pulseras que el otro día las puse en mi estado y bueno, tuve un montón de llamadas. Las pulseras de los siete nudos, la traje aquí, la pulsera de los siete nudos, varía de las propiedades que pueda tener del color. La que yo traje era de color rojo, tiene siete nudos y haz que me queda muy bien. Bueno, ¿dónde la pusiste? La puse en la muñeca. ¿En qué muñeca? En la derecha, mal puesto. Esa no se puede poner en la mano o no se debe de ponerla, puedes ponerla aunque sea en el pie. Pero bueno, no se debe de poner en la mano derecha. La hay que poner en la mano izquierda, pero no la hay que poner. Te la tiene que poner una persona que confías que te quiere. Entonces le dices, ponme la muñeca y ponme la pulsera. De los siete nudos que estos días me preguntaron dónde las vendían y todas estas cosas. Bueno, yo informé sobre las pulseras. Las hay que preparar con el nombre de la persona y en la mano izquierda que te la ponga una persona que te quiera. Si la pones en la mano derecha, lo único que vale es para que esté bien y para que te favorezca. Amigos, 649-8092-94. Ese es mi número de teléfono en línea con Manolo Platas y feliz semana. Es mi deseo que lo pasen ustedes muy bien, que disfruten de este tiempo. Porque incluso aunque haga mal tiempo, si se sabe disfrutar del tiempo, pues también es bueno. No solamente tiene que hacer calor para disfrutar del tiempo. Hay otras actividades, ir a ganar fuera, cafeterías, cine y tal. Entre locales cerrados que aunque llueva, que llueva. Nos vemos el próximo domingo, aquí, en Televisión de Ferrol, en línea con Manolo Platas. Y por favor, por favor, tranquilos. El estrés es malísimo. Causa enfermedades. Altera todo. No se consigue nada y hace que seamos menos felices. Por lo tanto, mi deseo fuera estrés, más felicidad. Lo vamos a conseguir. Nos vemos el próximo domingo. Aquí, a esta hora de la noche aproximadamente. Aquí, a esta hora de la noche.